pues qué tal buenas noches gamer yo soy el dracón les presento forza motorsport 6 y vamos a ver cómo se ve este lindísimo juego se juega muy bien este es un gran juego vean cómo se ve el carro y así iniciamos la primera vez por primera ocasión cuando jugamos fosa moto sport hay que estar instructivo con cual aceleras y bueno vean los gráficos vean el panel vean cómo se ve el carro y bueno la vez que es un juego que pues se está manejando bien viendo y disfrútenlo porque loco a lo de la ye para el bebofear otra vez o como se dice rebobinar la falla que hayas tenido bueno vamos a pasársela no estoy muy de acuerdo de este tipo de mañas pero pues ya que las en el juego las voy a aplicar entonces ahí está vamos rebasando carros en este túnel como serán gráficos casi no quiero hablar porque quiero que ustedes disfruten tanto de la calidad de gráfica como la del audio y bueno pues yo creo que lo veo una resolución ex pues muy bien la verdad es que está muy bien 60 cuadros y bueno pues aquí está este juego que lo vean en el fondo el cerrito ustedes que pueden yo tengo que estar concentrado en no chocar con este desgraciado que no me deja pasar ahí te va quítate quítate porque te voy y bueno cambiando cámaras a ok muy bien esa es la mejor forma que tengo yo para acomodarme manejando aunque ese huella me hizo y ahí está ahí está ahí está todo bajo control si no es todo bajo control así es entonces pues afortunadamente es un juego que sí me me agrada me atrae mucho pero bueno es es mi opinión no así cada quien puede pues opinar de la mejor manera que cada quien crea correcto y decir si les agrada o no ahí vienen más juegos para ustedes y bueno pues queremos hacerles este que lo hace de fantástico yo sé que ya ya está el foso el forza moto 7 y bueno no el forza 7 algo así se llaman estos títulos que ya se tienen varios nombres pero bueno el chiste es que si te gustan los juegos de carreras como este pues disfrutes y bueno pues yo quise ver qué tal se sentía la verdad es que nada nada me recuerda nada disfrutado tanto como los me for speed underground el most wanted o el carbón creo que fueron juegos que la verdad me dejaron impactado me dejaron emocionado y que la verdad pues extraño mucho la verdad sinceramente son juegos que extraño no y aquí bueno un re embobinado porque pues no más por probar no la verdad es que tampoco no es así que te dijera y lo estoy haciendo porque me pongo mal o lo estoy haciendo por aquí yo por otro no 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 entonces este pues nada más quise ver qué tal sería y aquí ya ya ganamos ya ganamos la primera carrera chavos ahí está bien rápida bien cortita dos minutos tres vamos a escuchar ok la primera carrera pues así es chava pues yo qué quieres que hagas unas rápidas indicaciones antes de comenzar tu carrera ok carrera tiene cinco volúmenes diferentes cada uno centrado en una pasión automovilística desde los utilitarios deportivos y los coches deportivos vintage hasta los grandes coches de turismo y los de fórmula conducirán los mejores vehículos del mundo pero antes te explicaré la breve serie clasificación de tres carreras me recuerda mucho la voz de alexandra vicencio pero creo que no es muy similar pero no no es pero bueno primera carrera de clasificación tiene lugar en lime rock park conocido por sus grandes cambios de elevación y su entorno rural para su uso en clasificación reunimos un grupo de coches verdaderamente representativos para el volumen callejera todos están mejorados para homologarlos así que elige el que más te guste y lánzate a la pista muy bien pues bueno yo escojo este vamos a personalizarlo para hacerlo realmente tuyo estos diseños los crearon otros jugadores en nuestra vibrante comunidad de pintores puedes elegir uno y aplicarlo a tu coche de forma gratuita hay cálmate tú gratuita vamos a ver estos no me llaman la atención este podría ser pero tiene mucho azul no me gustan así muy de colores se me hacen muy este que voy a hacer me gusta el negro este claro que me creo que sí chamaquita digo tiene mucho color pero está menos llamativo que todos los demás un poquito de este bueno vamos a darle en esta carrera en este cada carrera tiene un objetivo en esta que es clasificatoria debes acabar en tercero o mejor para seguir adelante selecciona iniciar carrera para empezar nos vamos a darle con tocho muchachos cada conductor es tan único y competitivo como los jugadores que los entrenaron o sea toda chayán para que entiendan ustedes vamos a ver y vamos a arrancar aquí señores y señores arrancamos la carrera vamos a ver cómo nos va bien aquí yendo en no sé en qué lugar voy en el lugar 13 maldita sea en el lugar 13 porque me adelantó y bueno pues ven en el fondo a los cerros ustedes que pueden yo tengo que estar manejando el sol alcanza de los carros y tengo que estar al pendiente de las curvas porque si no pasa a pasar exactamente eso entonces no queremos por distracciones salimos de la carretera me ha pasado muchas de las veces y no quiero que ocurra eso entonces por eso chocaron entre ellos casi me sacan de la pista me mantuve ahí vamos ahí vamos bien bien vean el gráfico no es tampoco así como lo que hubo y se super juegazo pero es que me que está decente si es para cotorrear no está muy bien este aquí ok venga 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 hasta que va a sumo mucho medio difícil y estamos avanzando puestos pues la verdad es que se ve bien en este efecto me imagino que este juego ya con la tecnología del writer y sin el simple sampling de las tarjetas envidia miren hasta el pajarito y volando se va a ver súper bien la verdad es que es el reflejo que es lo por lo cual se desarrolla el white racing el reflejo de luces y todo esto le va a quedar muy bien a este tipo de juegos y ojalá llegue al momento en que ya se desarrolla en juegos con esa tecnología que utilizan mucho las películas como avengers y ese estilo y ojalá así sea pero bueno aquí tenemos este gran juego que la verdad me está me está llamando la atención me está atrayendo mucho y digo bueno pues no es de qué sea un juego que menosprecie pero la verdad es que no conocía mucho de esta historia o de esta saga de juegos de forza de hecho es creo el segundo juego que pruebo y eso soy te voy a dedicar a probar un poquito más a fondo que en cuanto a su época probé juegos completos que la verdad no me llamaron la atención entonces éste se me está trayendo y bueno pues con el tutorial un poco simple un poco sencillo de digerir que no te no te carbura mucho yo creo que esa parte también pues ayuda bastante a qué pues puedas dirigir el juego sin problema alguno no entonces yo creo que para ustedes va a estar bastante bien mientras yo sigo rebasando los carros por aquí por allá bueno tampoco mis decisiones a que era hacerles un juego tan un juego en un vídeo tan largo pero no son quedar en primer lugar ya no más estamos en los cuatro cuatro primeros normal no vamos a hacer muchachón los rápidos y furiosos y dijo el de que ya me salió pero puedo hacer el este medio que conste que yo no lo quería hacer pero el juego me dijo puedes hacerlo entonces me voy más para atrás yo creo que aquí está bien y ahora sí lo va a librar por acá a papá no creo que no y ahora si te voy a rebasar rojito te voy a rebasar hijo mío entonces así es este tipo de títulos para los que nos gusta la adrenalina ahí está ya lo dije ja 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 la adrenalina los que nos gusta esto de los juegos de carreras y que nos gusta este meterle de todo el pedal a fondo pues eso es un gran título para poderlo hacer y disfrutarlo la verdad es que hay que también otra vez rubber band rubber band pues es un juego que la verdad se aprecia se agradece y tengamos títulos dedicados en ese estilo la verdad es que si tendrá sus juegos sus contras ahora a quien no le gusta habrá que estilera se apasiona pero pues mientras haya títulos usadas ganancia no hay que otra vez voy a aplicarla porque no si ustedes me permiten y ya sé que el sea alargando el vídeo con esto pero pero que ven la tarde en el gamer nuestra página de facebook otra vez para que sea más digerible nos vean en el canal de mixer en gamer mexe en los que están viendo eso y por último nos vean en twitch programa mexic 1 entonces ya otra vez más quedó en primer lugar bueno ya ganamos ahí está vez que compites ganas créditos los créditos te ayudan a comprar nuevos coches mejoras y otros elementos especiales que te mostraré después o que estos son mis créditos no formas no fueron muchos es sinceramente yo esperaba más en primer lugar también siento como que el juego no me está exigiendo mucho en este primer instante siento que esté que aquí le aprieto que o como cual yo la verdad siento como que no me está exigiendo mucho hasta inclusive me atrevo a decir que por momentos me están dejando ganar digo no lo sé no me consta a lo mejor estoy haciendo mis chaquetas mentales pero yo me imagino de qué también ganas puntos de experiencia o p para abreviar los p aumentan tu nivel de conductor y tu nivel de afinidad en las siguientes carreras te hablaré más sobre esto ahora leí yo siempre que pensé que p era otra cosa y hasta ahorita me di cuenta que era puntos de experiencia fíjense nada más buen trabajo con tu primera carrera de clasificación yo lo sé yo lo sé soy muy bueno en esto de las cargas vamos a vivir una carrera nocturna en el jazz marina circuit la temperatura de la pista se reduce al ocaso por lo que los neumáticos no tendrán tanto agarre el desafío es encontrar el límite de la atracción sin superarlo para lograr la victoria ok me dices algo que desconozco pero o que no lo podemos aventar la verdad es que si esto de los tiempos de carga si se hace un poquito medio tediosón pero bueno creo que es el precio que tenemos que pagar esta nueva y potente característica los modos ofrecen una forma totalmente nueva de ajustar la experiencia del juego ya sea que quieras ir más rápido o aumentar los riesgos los modos te ofrecen las herramientas para conseguirlo elige el paquete de principiante y ábrelo para ver qué mods contiene revela aquí tus nuevos mods y pulsa a para que te enseñe cómo se aplican ok aquí puedes elegir qué mods usas algunos son permanentes y otros sólo sirven para una carrera vamos a agarrar este azul que se ve más decente y que una ranura vacía para aplicar tu mod aplicaste correctamente tu primer mod bueno pues vamos a empezar la carrera jóvenes ya para irnos la última y espero les haya gustado este vídeo y vamos a ver cómo ganamos esta carrera con este carro que ya me están dejando todo el mundo está muy bien el mod me están dejando todos muy bien nada más eso habla muy bien del carro no de mí sino del carro no sé si tenga que ser como el mario kart a ver déjame a ver rubber man porque pues como me puede dejar este wey la vez que no sé si tenga que ver algo así como tipo mario kart que tenga que este hacer una buena arranca el inicio de la carrera para poder pues acelerar con un arranque este preciso no la verdad es que desconozco esta parte no me ha dicho nada del juego pero yo lo dudo la verdad lo dudo hay güey hay güey aquí pues carambola este despaña abranse eso sí está de locos no no más no más no me voy a chocar quítense 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 tengo que buscar la forma de evitarme me vas a hacer chocar va vos ábrete ahí voy muy bien muy bien ya me quites este tipo entonces como les decía este espero que al menos en el arranque no tenga que ser muy similar a mario kart otra cosa de las que me gustan este tipo de títulos no quiero decir que sea un simulador porque si lo es pero no lo es a lo que voy es un juego de carreras un simulador de carreras porque pues si los hay pero a lo que voy es que es me gustan este tipo de juegos que son pegados a la realidad a diferencia de juegos con poderes o ítems bueno pues ahora que mencionó otra vez mario kart blur que son juegos de carreras pero tienes aquí este es como que el único digamos poder o item especial que tienes para poder este sortear los obstáculos no toma güey entonces esa parte de competir y demostrar con más con capacidad y habilidad en el volante en el frenado en la aceleración en la garra bien las curvas creo que es más este eso amerita un poquito más que le estar aventando objetos que objetos que rayos que metras que bombas como en otros títulos como el que mencioné de blur no entonces esa parte me disolucionó un poquito de esos juegos entonces aquí yo digo que es más la habilidad para mí y eso es opinión mía de mí en la cual pues prefiero demostrar que soy hábil al volante aunque creo que no lo estoy demostrando muy bien aunque ya están en el segundo lugar pues no está mal entonces este creo que esa parte la deben como que vigilar no también sacar juegos de ese estilo yo digo no no estoy diciendo que por esto sean malo aquellos juegos igual tienen de cuentas cada quien su preferencia de hoy juegos como hot wheels y otros que no tienen poderes bueno no tienen ese tipo de ataques por decirlo de alguna manera pero tienen poderes como el turbo y que vuelan y cosillas así no a mí en particular me gusta mucho de los juegos sin entrar en discusión y debate como tipo simulación como tipo realistas y bueno total este obviamente es un juego tiene que tener algo de ficción algo de de poderes super humanos o diferenciados no y este es lo único que le veo el juego entonces a lo que pido de un juego más bien entonces pues ya cada quien sus gustos y recuerden que en gusto se rompen géneros y cada quien se inclinará por el título de su ex de su preferencia y yo siento que ya vale gorro siento que estoy llegando ya al final de la vuelta de chillas la última parte y no logro alcanzar este desgraciado yo siento que ya vale gorro y tengo que apretar aquí el acelerador a fondo y en la siguiente curva dejarlo hasta que lo alcance este es un tip ninja vamos a ver si lo podemos lograr no frené antes pero él también frenó toma el colasón no 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 si no si no me sacó no se quedó se quedó señores hemos ganado hemos ganado no sé si me dio chance la inteligencia artificial lo más seguro es que sí porque son clasificatorias pero aún no hemos llegado al final todavía nos falta nos falta como un buen tramo unas vueltas más y esta curva se ve medio densa no vamos a locarnos vamos a pasarlo decentemente pero sin dejar que nos repasen aquí eso también está medio densa una vez pasando esta parte creo que ya ya la armamos ee 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 ahí está claro que si muy bien miren nada más ahí les va les va les va les va y bueno pues ya me voy contento con este carro clandos gráficamente no se ve nada mal Las carreras me encantan Me gusta más o menos este modo de juego Ya no me sigue nadie Este curvo está bien pesado Y bueno, pues ya Ya demostramos quién es el rey del camino Pues claro, tuve clases con Toretto Y pues me enseñó todo lo que tendría que Hacer en una carrera de este estilo Creo que ya está en la parte final Dije, creo Nada más esta última curva Y verlo desde adentro La verdad no me acomodo así, soy medio güey manejando de esta manera Pero Pues este, nada más para que vean ustedes Cada quien elige cómo quiere manejar Y bueno, yo aquí, llegué a la mitad En 2 minutos 34 segundos El carro El carro Pues bueno, esto fue el juego de monstruo Si ya no ves que aumentas el nivel de conductor Ganas una tirada en la tómbola Pues bueno, es Oh Podrías obtener una lluvia de créditos Paquetes de mods O incluso un coche nuevo Pulsa A Para detener el giro Y ver que ganaste Pues vamos a ver que me gané ¿Vaniste un nuevo coche? Un jaguar No me gustó el jaguar ¿Puedo regresarlo? Pues bueno, yo me despido Soy Dracon Y esto fue Forza Motorsport Creo 6 Nos vemos en la próxima Y si quieren ver más videos de este Avísenme Háganmelo saber Denle like a este video Para subirles más Yo me despido Nos vemos en la próxima Denle like Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Bye bye Chau 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 Chau